Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes. No respondas mis mensajes, no merezco tu atención, no merezco tu atención. Pido perdón por no ser mejor que nadie. Pido perdón, no hace falta que me hables. Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes. No respondas mis mensajes, no merezco tu atención, no merezco tu atención. Pido perdón por no ser mejor que nadie. Pido perdón, no hace falta que me hables. Pido perdón por no ser mejor que nadie. 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 Gracias por ver el video.